El alfil se mueve en diamante, el caballo, y se mueve en el... Esta figura se llama rey y se puede mover a cualquier lado. Ahora que estos chicos y chicas nos han enseñado cómo se mueven las figuras de ajedrez, que comience la partida. ¿Quién sale? Empieza a blancas. Empieza a blancas. O sea, ¿ustedes le están ayudando? A mí yo no me entero nada. Va a poner el castillo, ¿dónde lo pongo? Esta es la torre. Tiene que ser torre, caballo, alfil, reina, alfil, caballo y torre. ¿Dónde habéis aprendido a jugar al ajedrez? Pues en clase de ajedrez. ¿Ustedes no tenían clase de ajedrez cuando iban al colegio? Nosotros a puñetazos. Bueno, estas niñas yo creo que van a llegar a ser campeonas porque la inteligencia que tiene... Bueno, es que son... Yo no sé cómo son, pero creo que es una maravilla. Pues le están haciendo bastante bien, pero a veces tienen unos pocos errores. ¿Errores? No. Sí. Pero juegan muy bien al ajedrez, ¿no? ¿Ha jugado muchas veces? No, a la primera. Bueno, pues para hacerlo la primera vez. Sí, lo hacen muy bien. Pedro, vemos cómo los más pequeños enseñan a jugar a los más mayores un encuentro intergeneracional muy enriquecedor. Sí, nos parece un día fabuloso para poder compartir, compartir el tiempo que hoy en día es muy necesario compartir y sobre todo experiencias, experiencias de los adultos, de las personas mayores, que están encantados de poder compartirlas con los más pequeños. Y el ajedrez es el medio, simplemente la excusa perfecta para poder compartir esas experiencias. ¿Cómo saben estos pequeños? ¿Cómo saben estos pequeños? ¿Qué es el ajedrez? ¿Qué es el ajedrez? Ver y callar. ¿Y jugar? Jugar. Pero qué alegría traen al centro. Sí, sí. Los niños se animan al personal. Aquí tenemos gente mayor. Y además de vuestros conocimientos en ajedrez, les habéis contado también vuestros remedios y recetas. Cuéntanos, Mara. Llevamos un tiempo haciendo remedios y recetas que nos mandan los abuelitos de la residencia Rey Ardil. Lo primero que tenemos son los remedios y las recetas y las fotos de los abuelitos. Luego nos hemos hecho autorretratos. Elena, ¿qué le parece este regalo que le están haciendo los niños? Estupendo. No me parece algo vamos exagerado.